Son los gritos desgarradores al 9-11 de la mujer acompañando al exdirector de la policía de Miami-Dade, Freddy Ramírez, cuando intentó suicidarse. Ramírez estaba en un hotel en Tampa el 23 de julio asistiendo a una conferencia de policías. Varios testigos dijeron que la pareja comenzó a pelear y que Ramírez se puso una pistola en la boca. Cuando la policía llegó a la escena, la pareja negó lo sucedido y poco después se fue del hotel rumbo a Miami, manejando por la autopista I-75, cuando de repente paró su auto en la carretera y se disparó. Ramírez continúa hospitalizado, pero en condición. Sí, gracias a Dios se está recuperando todavía en Tampa y estamos orando y apoyando a la familia para que siga adelante. Y por supuesto que le deseamos una pronta recuperación. Cabe de señalar también que esta es la evidencia que ha sido revelada hasta el momento porque una gran parte de la grabación que dura originalmente más de seis minutos fue bloqueada por las autoridades. Michelle, regreso contigo. Así es, esta tragedia es un recordatorio para quienes tienen trabajos altamente estresantes y emocionalmente agotadores, como es el de las fuerzas del orden. Sea quien sea, debemos de borrar el estigma que existe de buscar ayuda para nuestra salud mental, sobre todo, Roger, en estos tiempos donde todos somos vulnerables. Muchas gracias por tu reporte. A ti, Michelle. Gracias. 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 Gracias.